Cuando es mujer en la vida es dichosa Es un consejo que le voy a dar Con dos mujeres en la vida es dichosa Es un consejo que le voy a dar Si una te pone rabiosa Si una te pone rabiosa La otra te pone cariñosa Con dos mujeres en la vida es dichosa Si una se pone rabiosa La otra Y la otra se pone cariñosa Arriba los solteros Vamos a ganar esa decisión Vamos chapu Eso Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba esa batalla Yo no tenía ninguna Eso pasa a veces Mi destino era así Yo no tenía ninguna Mi destino era así Pero por estar esperando una Se me presentaron dos Pero por estar esperando una Se me presentaron dos Y ahora Dice Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Y arriba los varones, sí, sí, arriba los varones ¡Oye! ¡Eso! Y la palma se ríe, la palma se ríe Y la palma se ríe, la palma se ríe, la palma se ríe ¡Eso! ¡Se lo llevan! ¡Así! ¡Vamos, Víctor Poma! ¡Eso! 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 ¡Eso Esa muchacha que me está mirando, tiene carita de ser solterita ¿Será que será? Como quisiera tenerla en mis brazos, para entregarle todo mi cariño Esa flechita, esa señorita que me está mirando Tiene traza de ser solterita, oye, perdón Cuando le miro, ella se acacha, cuando le canto, ella me sonríe Por lo que veo yo en su carita, ella quiere el amor en tu vida ¡Ay Dios mío! Cuando le miro, ella se acacha, cuando le canto, ella me sonríe Por lo que veo yo en su carita, ella quiere el amor en tu vida ¡Vamos Chabu! ¡Vamos Chabu! ¡Vamos Chabu! Chichita, 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 es el sonido de mi corazón La chichita, chichita, ya no te veo bailar Chichita, 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 es el sonido de mi corazón La chichita, chichita, ya no te veo bailar Y arriba la cerveza, sí ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Un beso, un beso! Te quiero mucho, dulce amor mío, siempre me dices así A cada momento, a cada habitante y no me dejas de más Y sin embargo, al retirarme, empiezas a coquetear Uno, dos, tres, cinco, cuatro, 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 cinco, cinco, cinco Te quiero mucho, dulce amor mío, siempre me dices así A cada momento, a cada habitante y no me dejas de más Sin embargo, al retirarme, empiezas a coquetear 1.2.3.4. ¿Qué tal jugadora? ¿Qué tal simponera? ¡Así! ¡Lleva! ¡Eso! ¡Cabro! ¡Cinco uno! ¡Lleva! ¡Vamos a gozar las mujeres! ¡Vamos a gozar las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Lleva esa marco! ¡Leva el sol! ¡Lleva igualas! ¡Eso! ¡Sigue los éxitos! ¡Lleva esta canción! Mañana cuando me va Solita te quedarás Mañana cuando me van, solita te dejaré Tomando una cervecita, siempre me recordarás Tomando una cervecita, llorando recordarás Mañana cuando me van, solita te dejaré Mañana cuando me van, solita te dejaré Tomando una cervecita, siempre me recordarás Aunque estés en otro lado, siempre me recordarás Ayer a poco me vaya Cuando tomes una cervecita Siempre me recordarás Ay, ay, ay Vamos Vamos a grupos Siga uno Vamos Juan y Paz Para arriba Eso Vamos a gozar Por donde vaya Cholita Amores te encontrarás Por donde vaya Platita Cariño te encontrarás Pero como Chapulí Ya no lo encontrarás Como Mateo Paloma Nunca lo encontrarás Por donde vaya Cholita Amores te encontrarás Por donde vaya Platita Cariño te encontrarás Pero como Chapulí Ya no lo encontrarás Como Mateo Paloma Nunca lo encontrarás Tu pelo te jalarás, tu labio te morterás Escuchando mi canción, tu pelo te jalarás Tu labio te morterás, pero nada saltará Tu pelo te jalarás, tu labio te morterás Escuchando mi canción, tu pelo te jalarás El hacha te quedarás, limón a la noche Tu pelito te jalarás ¡Eso! Y las chelas arriba, las botellas arriba Y las chelas arriba, arriba esa botella ¡Eso! ¡Muévense! 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 ¡Ay! 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 ¡Muévense! 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 Gozando, gozando, gozando Mira como goza, goma Mira como baila, goma Mira como goza, goma ¡Eso! ¡Sí! ¡Y esta es el propio ojo! ¡Bateo, palomares! ¡Qué chévere!